Amigos pues aquí estamos con esta niña que es la que fabrica las escobas, es la de la página de las maravillas para que la apoyen. Se esta deshuesando la palapa para sacar el huesillo. Y poder formar la escoba amigos. Sale limpio el huesillo amigos. Ahí ya se saco el huesillo de la palapa y ya va a formarla. Llenándose el botecito dice que queda la medida perfecta para la escoba verdad? Si, aqui queda ya la medida. Cuantos meses me dijiste que tenias? Pues tengo como unos 6 o 7 meses pero como casi no hago todos los dias pues si. Y la palapa como dices que te la dan? Me la dan como 4 pesos. Osea la palapa. Y de dos palapas saca una escoba amigos. De dos palapas, las deshuesa y se forma la escoba. Digo si la palapa esta buena. Y grande. Y grande. Si no son 3 yo creo verdad? Pues si, si estan muy chiquititas pues si. Como dijimos que te llamabas? Yo me llamo Maria Isabel. Maria Isabel amigos. La de la pagina de las maravillas. Y si que hace maravillas ahi. Esta haciendo maravillas ahi con las manos miren. Si. No y pues ya aqui ya vienen por ellas. Ya no me toca andar. Ya las tienes de entrego. Si. Una escoba vale 60 pesos amigos. 60 pesitas. Miren aqui esta el aparato. Aunque la va a formar, la va a armar. Y esa te la dieron cara eso? No pues esa casi me salio. Ya con la mano de obra como 1800. Ah a poco? Si. Si salio carita eh. Lo único que esta mas caro es el puro tornillo. Que pues ya la mano de obra pues ya. Esta bien me salio. Orale. Si. Osea que es caro ese tornillo. Si ese si. Es un tornillo. Mmmmm. Miren amigos aqui esta la. El arma para armar las, las escobas. De garaje. Como se llama esta? Es una prensa. Ah una prensa amigos. Así le llaman prensa. Miren como ya no se mueve pues ya tiene la medida. Ya quedo buena. Ajá. Entonces yo para que no se me complique mucho. No mas este. Con este palito. A ver. Le saco punta. Ahora. Con un cuchillo. Mmmmm. Y pues asi queda la puntita. Entonces para que no se me haga tan dificil. Pues no mas le mido. Que no quede. El palo ni tan arriba. Ni tan abajo. Mmmmm. Porque si se lo pongo aca arriba. Pues el hueso se sale. El hueso se sale. Y pues ya nomas le hago una. Una ceñita. Y hasta ahi va a quedar el. Orale. Ajá. Miren que es inteligente eh. La raya hasta donde. Así no se pasa. Aquí lo vale incesto. Para eso es la punta. La de esta de aquí. Y aquí pues con un cuchillo le hago el bujerito. Orale. Orale. Y ya de aquí lo voy metiendo un poquito. Mira. A pura presión. Si a presión. Que ya nomas le doy unos pequeños golpes. Como ya tiene la medida. Este. Ya ha sallido. Hasta ahi queda. Mira. Ya no. Ya te falta poquito. Ahí esta ya. Si ya. Al puro. Y ya por ultimo. Pues ya nomas le hace poquito asi. Para el hueso que salga. Para el que quedo suelto. Ajá. Mira. Orale. Si. Ya aquí pues las clavo. Las clavo. Yo siempre le pongo cuatro clavos. Para que quede fuerte. Si porque luego se zafan. Verdad. Si. Le pongo cuatro clavitos. Y ya con eso. Tiene. Y aquí. Procuro que el clavo. Pegue en el palo. Porque si no. Pues queda toda. Floja. Queda floja. Ajá. Si. Luego luego se siente cuando. Venga en el palo. No. Ya pues si no es practica. Si. Lo ven que le atinas. Si. Si si le atino. Ahí esta. Mira. Y aquí. Tengo la medida. De aquí. Aquí mire. Del bote. Para adelante. Del bote. Si si si. Hacia adelante. Y aquí mismo. Con el machetito. Pues ya le voy machando. Mira. Y cuanto mide esa manguera. Mide. Si. No se. Mide como. Un medio metro. Uy yo creo que si. La verdad. Mas o menos. Yo siento. Si porque son como. Una. Dos. Y media pon. Con cuatro dedos. Dos con cuatro dedos. Las medidas. Entonces. Pues ya. Por último. Este. Se va a meter. A la prensa. Ajá. Aquí. Nomás le voy a hacer. Si. Va a abrir. Solita abre. Si. Aquí. Nomás le mido. Un poquito. Ajá. Y ahí. Entonces ya. Y la. Aquí. va cerrando. Al mismo. Tiempo. Ay. Se ve. Extendiendo. Si. Oh. Al cerrar. Se extiende. Amigos. La escoba. Al ir cerrando. Por la. Por la. Plancha. Tiene. Tiene. A mí me enseñaron. que tenía que quedar. Con una cuarta. Aquí abajo. Ajá. El alambre. Para que quede resistente. Si. Y aquí mismo. Le pongo el alambre. Por retarme. Y si haces muchas. Cuando te pones a. Las más que has hecho. Cuántas. Has. Armado. Como. Trece. Catorce. A veces hasta quince. Pero. Ya. Este. Y esas. Es porque ya las tienes de entrego. Si. Casi aquí. Nomás vienen a. Por ellas. Oh. Que bueno. Ya no me tocan darlas. Ranchando. Ranchando. Ellos mismos me las compran. Me fui aquí. Ya nomás. Pero tu se las das a sesenta. Cada persona que viene. Así es que en una tienda. Ya estarán como unos que. Setenta. Ochenta pesos. No yo les. Ya si. Me compran así. Por mayoreo. Se las doy a cincuenta pesos. Cada vez. Mmm. Para que ellos la den a setenta. Sesenta ya. A sesenta. Les ganan unos diez pesos. Ajá. Ahora. Ya. Ellos quieran ganar. Ajá. Soy aquí por último. Así es que si quieren por mayoreo amigos. Pues. Aquí también hace. Ya más económica. Porque. Una la doy a sesenta. Y ya por mayoreo. Hace en cuenta. Tiene su chiste. Si. Si. Y aquí ya la. Por último la voy a coser. Pues. Lo digo. Lo digo. Quiero saber. Justo. ya se me hizo un nudo ya se te hizo un nudo eso ya es lo ultimo verdad? la cocida ya ya la cocida y es lo ultimo asi es que cuanto duras haciendote una escoba unos 15 minutos? no a veces menos a veces ya pues estando solita y sin que te interrumpa nadie pues avanzas mas yo creo verdad? si ya te luce no me dure un tiempo rato cociendolas a veces 6-7 minutos ya las tengo cocidas a poco? todas las que dices que haces? no cuantos duras haciendo 3 escobas? 3 escobas mas o menos pues ya con unos 20 minutos para coserlas para armarlas pues si si porque ya teniendo pues el huesillo listo pero por ejemplo asi cociendolas unos 5-6 minutos ya las tengo cocidas osea que si te luce? si en una como en una hora 20 minutos me hago me cuezo una docena orale si rapido y que mejor que sea tu propio tu eres tu propio patrón aqui si ni quien te mande ni quien te grite ni nada amigos eso es lo bueno que no tiene quien le grite si quiere trabajar trabaja y si no pues no trabaja si si tiene que trabajar a fuerzas si la iba echarle ganas no queda de otra no 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 ya este le ha la segunda una es hacer cocida y ya allí queda aquí le mido 4 dedos este es lo último que bien apretado esta costura la última es ya la que queda más abierta para que no se desarme ya estamos en el último proceso de la escoba de huesillo de palma aquí en la colonia pronasol para si gustan venir y hagan sus pedidos aquí con maria isabel igual ahí me pueden seguir en la página de las maravillas y ahí nos ponemos en contacto ustedes pidan que nosotros armamos escobas a nosotros así es amigos pues ya terminamos dijo la mosca terminamos de armar la escoba y si le quedaron le quedo bien amigos mira bien resistente pues está muy bien aquí para que vengan a hacer sus pedidos con maria miren ya me gané una escoba amigos bueno gracias gracias mil que le vaya muy bien que le vaya muy bien vinimos a ver donde hacían escobas y aquí llegamos con maria isabel miren aquí vive esta es su casa aquí se dedica a hacer las escobas la muchacha para si gustan encargarle hacerle sus pedidos y sigan la página de las maravillas amigos y gracias por estar en te invito a la huacana nosτούes todo pero 12 minutos los atrás dejen que Gracias.